Vamos en la sorpresa ¡Nenita! ¡Hola! Nos esperamos ayer de la delante ¡Vamos para allá! Venga, va, maravillado No tenemos una rama en la niña como yo Su primera fumada Ella ya no es una niña Pero, nenita, ¿qué llevas ahí? Una ramilla ¿Por qué eres qué eres? Chita, una mona Una ramera A la chita callando, rollo mona A la chita callando A la chita callando Este famoso puente de Calatrava que patinaba Patinaba él y patinaba el puente ¡Ay, qué raro! ¡Cala, cala, cala! ¡Una sombra! ¡Cala, cala, cala! ¿Cómo te pasa? ¡Qué bonito, mira! Mira ¿Qué cago yo aquí? ¿Que se te hagas sube por la cara? Sí, sube, sube ¿Cómo te ha roto, compañera? ¡Pilbao es moviendo! ¡Ah, mira! ¡Pilbao! ¡Qué bonita ha pasado! ¿Dónde está nuestra amiga? ¿Dónde está? ¿Dónde está Ramos? ¿Dónde está Ramos? ¡Venga, aquí está! ¡Aquí está! ¡Nenita Ramos! ¡Nenita Ramos! ¡Santitos tiros de minoría! ¡Nenita Ramos! ¡Santitos tiros de minoría! ¡Ja, ja, ja! ¡Nenita Ramos! ¡Wum, na, no, na, no, no, alegría! ¡Aquí está! ¡Nenita Ramos! ¡Bravo! ¡Vamos! ¿Quieres salir en el vídeo? ¡Qué maravilla! ¿Quieres salir? No tenías ni idea, ¿verdad? No, yo no tenía ni idea. ¡Qué sorpresa! ¡Qué arte! Estamos en el Club Roque de Vivao. Vamos a hacer un macroconcierto. Hay 17.500 personas. Es del tamaño del Palacio San Jordi. Para que os hagáis una idea de espacio. Bueno, todo vendido. Todo vendido. Y hay lista de espera. Entonces, como hace calor porque hay muchísima gente, ahora se irá un poco por el calor, pero entrarán otros 1.000, otros 2.000. Y bueno, vamos a enfrentarnos a la pluralidad de cantar en riguroso directo. Orquesta también, desorquestado. Llevamos la Sinfónica de Vivao con nosotras. Se han portado súper bien. Este es un grosel de joven con un trabajo increíble. Se lo curran mogollón. Sobre todo la tuba. La tuba se lo curran muchísimo. El momento de primofobia que vais a encontrar en todos los bailarines. Los caballos mexanos. Los caballos artificiales. La piscina que cae en el techo. Los churros cogiendo mazanas en el fondo sin las manos. Y palete que salta en un clipe mortal a la piscina. En este momento es, no os lo perdáis. Si podéis acercaros aquí, Roque. El pabellón de deporte de Llegao. Un placer. Y salió a las piscinas. Y salió a las piscinas. Y salió a las piscinas. 40 años. 40 años. 40 años y mucho más de un club de fútbol maravilloso. Y estoy esperando que algún día me inviten a abrir un partido. Me gustaría mucho hacer un saque de honor. Sé que es complicado. No te han invitado todavía a hacer un aplauso a la Leti. No me han invitado. Pero si eres la pal número uno a la Leti. Tuve la suerte de cantar el himno con así el Chambia. Maravilloso para venir a final de la Copa del Rey. Que se puso así en el estadio. Maravilloso. Y bueno, San Mamés. Tengo vivido grandes momentos con todas estas señoras que la acompañan. Con el líder Daniel de Bonina. Y bueno, aufa, aufa. Y Curro. Y Curro, mi hermano Curro. Que lleva el escudo de la estrella y tatuado la pierna de este tamaño. ¿Qué? Me di a Corcon. Sí señor. La Corcon, la Corcon. Me di a tu abajo. Puedo llegar. Impresionado. Y para mi vida. Y para mi vida. Viva la Bipi. Viva la Zepa. Viva tú. Viva. Viva. Y está en tu casa y entonces. Viva. Viva. Porque tú ves más que nadie. Si tú no ves la tele, aquí no hacemos nada. Porque si la gente no pone la tele y no la ve, ya tenemos tu video aquí. Nada. Así que viva tú, que eres un teleespectador y estás aficionado a la televisión. Y a pasar del debatito, si tú estás viendo mucho hora de la tuve. Gracias por estar bien. Es video, tías. Es video, tías. Video, tías. ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!